La frontera de Alcántara Ya entramos en Portugal, en la frontera con Valencia de Alcántara. Este es el paisaje que estamos viendo. Estamos en la misma frontera. Y allí al fondo, muy al fondo, el pueblo de Marvau, que es donde vamos a ir a ver el castillo. Así que continuamos hacia él. Tiene que ser una gozada estar viviendo en unos pueblecitos como esos que se ven ahora mismo. Plena naturaleza. Estamos en el Alentejo Portugués. Esto es lo que estoy viendo en estos momentos. Cuando pase el coche, os lo comento. Casi a un kilómetro de allá para llegar a Marvau. Y esto es lo que veo en mis ojos. Impresionante. El viejo está maravilloso. El viejo está maravilloso. todo es precioso intentaremos subir al castillo a ver por donde nos metemos el amor marineiro